Fíjate que otra vez pedir y tiene una nueva demanda. Uy, Tani, eso sí está bien delicado, de verdad. Este hombre, ya perdí yo la cuenta de cuántas demandas llevas. La verdad que no sale de una para entrar en otra. Pero pues hay una mujer que afirma que la violó. Después de hacerle un comentario sobre una asesoría. Entonces, se trata de Ashley Parham. Ella lo acusa de haberlo violado con un control de televisión. Luego de hacerle un comentario, o sea, ella cree que es como una venganza. De hacerle un comentario de que ella creía que él tenía que ver con el asesoría de Tupac. Entonces, pues ahorita otra demanda más para el rapero. Oye, esto es muy delicado ese caso y parece mentira. Mientras los días pasan, más personas quieren hablar. Aparentemente y alegadamente se van sumando muchos más. Así que bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Está difícil que salga de esto. Así es. O'Hani Noa, el ex de Jennifer López, pues genera polémica. Luego de publicar en Instagram una supuesta lista de asistentes a las fiestas de Diddy. Escucha muy bien esto, porque él aclara que él nunca asistió, como le dicen a esas white parties. Pero él dice que JLo sí y compartió algunas fotos de ella con Pete Diddy. Y hasta pidió, escucha bien esto, que le pregunten a ella por los... Es decir, los tapes de sexo, los 734 días y las mil botellas de aceite de niños. Tantísimo padre. Bueno, la publicación, como era de esperarse, no fue bien recibida por los internautas. ¿Quiénes lo acusaron de no superar a Jennifer López y de querer llamar la atención? Bueno, sin embargo, él aclaró su postura con algunos comentarios que consideró negativos y lo dijo de esta manera. Déjame decirte algo. Tengo mis razones. Primero, a mí me acusaron de tener y tratar de vender sexo con ella. Me demandaron y mintieron en la corte, crearon evidencias falsas y muchas cosas por cinco años. Bueno, Hany acusó a JLo de daño moral. Además, indicó que no le parece justo que lo señalen como el dolido. Y pues que vuelve el perrito cripto, la mascota de Superman. Así. Estará en la nueva película. Pero además tiene una razón, tiene una razón y la razón te podría hacer llorar. Ok. Porque resulta que el director, que se llama James Gunn, contó que le llegó un perrito a su vida. Que un perrito que además que nunca había compartido con humanos, vivía con 60 perros y era muy agresivo, vivía en condiciones deplorables. Deplorables. Y cuando lo conoció, él estaba escribiendo la película de Superman y ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? Lo voy a traer porque, pues imagínate, un perro llegó a su vida y le cambió la vida. Entonces, pues la verdad que ha sido muy bonito que regrese por la conexión que está teniendo con los perros. Y ahora que reveló la primera imagen, pues él ahora está haciendo como una campaña para que la gente adopte un perro. Qué bonito sobre todo porque, de hecho, creo que estamos en el mes o está concluyendo el mes de adopción de mascotas, ¿no? Sí, en octubre de adoptar una mascota, un perro sobre todo. Me encanta. Bueno, Tania, muchísimas gracias por la información. Yo voy a seguir como sigue el programa. Voy a poner esto en el aparatito, en el dispensador, para secarse las manos en el baño de los hombres. Y así nuestra chiqui no le ahorra un poco nuestro trabajo a nuestra chiqui. Muy al estilo de Hollywood, el teatro Empire de la ciudad del Álamo se vistió de gala para recibir a Luis Fonsi y al reparto de su nueva película, Say a Little Prayer, o Di Una Pequeña Oración. Pero como primero lo primero, nos fuimos a hacer un poquito de deporte y aprovechar para que ahí nos platicara de este proyecto. ¿Por qué tan bueno eres con el baloncesto? Estoy malísimo. ¿Malísimo? Pero quiero decir eso. Para decir que soy bueno, ¿me entiendes? Platícame de la película, ¿por qué San Antonio, Luis? Porque la oración se hace a San Antonio. Say a Little Prayer, la oración se hace a San Antonio de Padua. Que sabes lo que es la oración de San Antonio de Padua. Que lo pones de cabeza, ¿no? Lo entierra de cabeza. ¿Para qué? Para que llegue el amor. Para que llegue el amor. Y básicamente de eso se trata todo. Y por eso estamos aquí en San Antonio. Por eso estamos aquí en San Antonio, que ya se siente como un lugar súper cercano a mí, porque estuve aquí tanto tiempo disfrutando, filmando, comiendo rico, comí muy rico. ¿Subiste de peso o no? Yo creo que no, pero... No, 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 te. Que yo sepa, de seguro sí, pero que yo sepa, no, no, pero comí rico. La gente nos trató demasiado bien. De verdad que fue una experiencia súper bonita y ojalá y pueda seguir haciendo cosas aquí en San Antonio. Looking for anything in particular. Rafael Reza, nice to meet you. A work of art calls out to its own owner. Es una película que celebra mucho nuestra cultura latina, pero es una película completamente en inglés. La canción principal de la película, que es una canción que escribí también es en inglés, así que fue muy bonito poder como que salirme de mi día a día de escribir canciones en español y pude darle ese toquecito ahí. Y como estábamos ubicados y entrados en materia deportiva, hubo oportunidad también de platicar un poco más de baloncesto en el que el boricua nos reveló su amor por este deporte, considerando que muchos basquetbolistas han tenido romance con parejas hispanas, como el considerado por muchos mejor de todos los tiempos. Yo vengo de una generación donde Michael Jordan, ¿me entiendes? Es el go, en el deporte, en la cultura, en las tenis, en la manera que uno nos queríamos vestir, ¿me entiendes? Pero me encanta dónde está el baloncesto hoy día. Obviamente súper fanático de Manu, lo que hizo el jugador con un corazón gigantesco. Soy uno de mis mejores amigos, es Carlos Arroyo, que es Gloria de Puerto Rico. Pero sí, hay muchos jugadores, ahorita fuera del aire estamos hablando de la conexión que tiene la NBA, los jugadores con nuestras latinas, que necesitan ese calor latino. Muy bien, muy bien por ellos. Es que dicen que al lado de un gran hombre, antes se decía detrás, lo corrigieron muy bien corrigido, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En mi casa es igual, mi española, que me ha inspirado a hacer muchas cosas en la vida, así que hay que darle mucho crédito. Alexis Ayala habla de la campaña contra la biología de género, así que vamos a ver lo que nos dijo. Y lo que hice fue, he estado empezando a subir ahora con esto que se pueden subir más de una foto, he estado subiendo cosas donde hablo un poco de, o de la búsqueda de género o de lo demás. No lo puse nada más del hombre a la mujer, sino lo puse como en general. No se vale nada más todo el tiempo que lo hago también, subir de únete a los optimistas y vamos para adelante, sino también de repente poner cosas un poco más fuertes, donde la gente se pueda sentir identificada, pero que pueda encontrar un camino. Con Alexis platicamos durante su paso por la alfombra roja, en el marco de la función de prensa de la obra de teatro Buenos Muchachos. Ahí hablamos también con Eugenia Cauduro sobre su papel en la puesta en escena Las novias de Travolta, en la que por primera vez canta y baila. Ha sido increíble, es una, es un algo que siempre quise hacer, y digo no es que sea yo la cantante que México esperaba, pero cumplo bastante bien y lo hago con amor, y lo hago con pasión. Otra de las asistentes fue Mariana Ceoane, quien desmintió formar parte de la lista de artistas que se violentan contra personal de su equipo. Dijeron que insultó a su ingeniero de audio durante su más reciente show, pero ella aclaró lo sucedido. Nunca se vio un cable, porque para empezar no uso micrófonos de cable porque bailo mucho. Segundo lugar, jamás le hablo mal a mi gente con la que trabajo. A la gente con la que trabajo no. ¿Qué hacen con el miedo? Así que vamos a ver qué dicen y tomen nota para que ustedes en casita también puedan batallar ese miedo. No, a mí me da miedo, a mí me da miedo contestar primero. No, enfrentarlo, definitivamente. Aprendí desde pequeño, a través de una clase de natación, de niño le tenía súper miedo a la piscina, y un día me hicieron así, ¡pam!, de una. Doctor Juan. Que tenga miedo que se compre un Doberman, por lo que yo hice. ¡Guau! Profundo, doctor Juan, profundo. Pocas veces tengo miedo, pero cuando tengo miedo le pido a Dios. Es la mejor oportunidad para agarrar valor. Lo aprovechas, aprovechas el miedo como motor. Yo creo que lo más importante que hago es como cuestionarme. Es real, es necesario, y eso, y saber si es ficticio, si es algo que puedo resolver. O sea, trato de luego, luego resolver, porque al final, si dejo que se vaya así como orden, tobogán del miedo, valimos, chicos. Le pido a Dios profundamente que me ayude. Híjole, pues, tratar de superarlo, tratar de superarlo y aguantarme, decir, no, yo puedo, lo voy a superar. El miedo es muy relativo, mira, te puedo hablar, por ejemplo, de, no sé, del miedo de, ¿qué? Yo creo que, puedo ahorita acordarme de cuando hice un reality de clavados. Tenía mucho miedo, aventarme del trampolín y de la plataforma. Y la adrenalina hizo que me aventara, pero hoy en día nunca lo volvería a hacer. Creo que también ese miedo me decía de, no es para mí esa parte. Entonces, preferí también hacerle caso y nunca más en la vida lo quiero hacer. Ahí me aventé, no sé ni por qué lo hice, pero bueno, ahí está. Pero en la vida también cuando uno siente miedo es porque viene algo padre. O sea, también hay que tomar riesgos. Entonces, si tienes miedo, hazlo con miedo, no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!